Justo en el día en que se celebra la independencia de Colombia, la Casa de Colombia en México, situada en el Centro Cultural y de Visitantes El Rule de la Ciudad de México, abrió sus puertas al público. El proyecto, que tomó 10 años para cristalizarse, arrancó sus actividades culturales con la exposición Oro, Espíritu y Naturaleza de un Territorio, del artista colombiano Pedro Ruiz. Creo que estamos en un día histórico para la relación de Colombia-México con la apertura de la Casa de Colombia en la ciudad. Es un sueño hecho realidad, un sueño que tuvo nuestro Nobel Gabriel García Márquez hace muchísimos años. En el 2004 comenzó a hacer las gestiones para que Colombia tuviera su lugar privilegiado en la Ciudad de México. Casa de Colombia en México busca ser un espacio de impulso y promoción artística, donde también se encuentran diversas expresiones culturales, turismo, comercio y biodiversidad entre ambos países. El espacio lo buscábamos para tener no solamente una exposición de cuadros o esculturas, sino para hacer presentaciones de libros, para hacer conversatorios, para hacer conferencias, para hacer teatro, para hacer danza, música, en fin, cualquier expresión artística bicultural, bicultural, cultura México, cultura Colombia. ¿Qué es para nosotros esto? Es ya un sueño cumplido y ya un reto iniciado, que es el de aquí para adelante. La muestra Oro, Espíritu y Naturaleza de un Territorio, integrada por 36 cuadros en pequeño formato, permanecerá abierta al público hasta el próximo día de septiembre. Hoy en día es un hecho que ya podemos estar abriendo las puertas de esta casa al público y sin duda va a ser una maravillosa vitrina de Colombia en la Ciudad de México. Lo que esperamos es que la casa se convierta en un escenario más de la amplísima oferta cultural de la ciudad y sea un lugar de encuentro, no solo para los colombianos residentes en este maravilloso país, sino también para todos los mexicanos que nos quieran visitar. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Ana Karen Alvarado. Notimex.